Música Cabe, coca, coca, coca Fue, 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 fue. JAJAJAAA Uy, cucha de su madre, me has cagado esa huevada de la puerta O sea, yo trabajo 10 horas En el streaming Y ustedes me chancan la puerta Yo trabajo 10 horas Y tú vienes acá a chancarme, o sea, yo no puedo ¡Ayúdenme de la pelota! ¡No, pelota! ¡No, dale! ¡Venga, venga! ¿Vas a dejar descansar al papá? ¡No, no, no! ¡No, dale! Putas gritas, en esta te doy cinco ¡Ya es! Carajo Trabajando 10 horas Para mantener esta casa El otro huevón durmiendo Tú gritando acá ¡No, no! ¡Deja el chivo en la chiva! Yo necesito tu terror, tú eres, el magnífico ¡No! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir de esta casa! ¡Me voy a ir! Quisiera haber nacido Sasori 19 te lanzó 10 characatos Primera vez que te pega tu papa Gracias, gracias O si me ha dado ese cucha de su madre una Y el Oscar Es Para Pongan el chat, pongan el chat para quien es el Oscar Para quien es el Oscar en el chat hermanos Que bendición Oli Sofi Y El Oscar Fue mi pene Para el actor Masos Ganaste 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 Ven Señor Mutilier Vázquez Con usted La Torcha de Oro Si esto, que es esto, donde esta la plata Donde esta la plata mocoso Le dijiste que ibas a dejar los estudios Que te cacho Para hacer este streaming y donde esta la plata Actorazo Ya sabe por que acaba de ganar la Torcha de Oro La Torcha de Oro Unas palabras que nos vamos a dar a la pinta Esta bien No, sabia que iba a ganar Estaba enfrentando a la maquita Sabia que podia ganar Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Confruta por una puta madre